¡Suscríbete al canal! ¿Esto no me marca dónde están los generadores? ¿No tengo como un mapita? ¡Ah, está en la salida! ¡Para! ¿Y si viene el killer me tengo que esconder? ¡Ahí hay gente! ¡Ahí está el killer! ¡Me voy para otro lado! ¡Ah, claro! ¡Lo de los latidos! ¿Cierto que escuchando los latidos... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Lo colgó? No, no, no lo colgó. ¿Esto es un generador? No, esto es uno. Otra cosa. ¡Me lo crucé! ¡Me lo crucé! ¡Corre! ¡Para! ¡Eh! ¡Me está matando! ¡Recuperar! ¡Recuperar! ¿Ya morí? ¡Retorcerse! ¡Ade! 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 ¡Dale, Laura! ¡Talo! ¡Me colgó! ¡No! ¡Tenemos un agujero en la espalda! ¡Intenta huir! ¡Intenta huir! ¡Ah! Necesito que mantenerme apretado. ¡Pará! ¿Esto piensas así o alguna vez de intentar huir realmente huir? Espacio para retorcerse. ¡No! ¡No! ¡La! ¡La, la, la! ¡La, la gigante! ¡Ah! ¡No, mal! ¡Me está... Me está re matando! ¡Ni siquiera me vinieron a ayudar! ¡No me dio tiempo a nada! Bueno Arranco Arranca corriendo, por favor Y este ya tiene vendas ahí en la mano ¿Dónde la saco? Yo quiero Ah, porque además, o sea Puede que me lastime, pero no me agarre, ¿no? Y ahí me curo Sí, a reparar Bien, bien Estoy haciendo algo útil por la partida Vamos, todavía Exploté todo, perdón, perdón Me pongo nerviosa Dale, Luca Lo que pasa es que cuando aparece el cosito ese Que tienes que apretar el espacio Ay, no, colgó a alguien, creo ¿Voy a ayudar? ¿Qué hago? No, voy a esperar hasta que sienta lo de los latidos Si se me acerca el hombre Ay, lo mató No fui la primera en morir Pasado Rompo todo Basta Ahí está, ahí está Ay, me fui Chao, corre, Laura No me vas a agarrar a mi esta vez Agarra otro No, los tengo que ir a ayudar en realidad, ¿no? Los tengo que descolgar ¿Lo colgó? Sí, ¿no? O lo mató definitivamente Ay, ahí, ahí Uno que lo está agarrando Pará, ¿yo puedo hacer algo? Voy a descolgar a aquel Voy a intentar descolgar a aquel Pensé que ya había muerto del todo, pero no Mientras que se entretiene con este Descuelvo a este otro Dale, dale, que te ayudo Dale, que te ayudo ¿Te curo? Ah, vos tenés ahí Bien, curé a alguien Te voy a ayudar a alguien No, me la dio, me la dio Corre, Laura, corre ¿Dónde me escondo? ¿Dónde hay escondites? Espacio que sea Bailar ¿Qué había ahí? Había algo Pará, pará Vi una cosa Acá, acá, acá Bajar Bajar, ¿qué? Ah, como para que se tropiece ¿Será? Pará, hay otro muerto ahí Pará, ¿y cómo me curo sola? ¿Me puedo curar sola? Ah, no Tenía que encontrar los vendajes Acá Me escondo ¿Dónde era? Había un lugar hoy Ay, ¿qué es eso? No tengo para curarme, ¿no? No Espacio bailar Yo quería hacer, no sé Gesto de forro Ay, no Colgo a otro Pero, ¿dónde está el vendaje? Hoy en el tutorial Había un Un baúl Esconderse A ver si hay algo acá Ah, yo me quedo acá No, no me voy a cargar Es mentira A campear A campear No, pará ¿Dónde encuentro el vendaje? Tiene más facilidad de sobrevivir Si ayudas a alguien Pero me quiero curar un poquito Antes de ir a ayudar a alguien Está bien, voy, voy ¿Dónde están los colgados? Allá Ay, se está retorciendo el pobre Acá, acá, acá Encontré baúl Acá hay uno ¿Qué es eso? Ah, está Ay, lo está agarrando el La araña A ese ya no lo puedo salvar, ¿no? ¿O sí? Sí, ahí fue otro Ay, mal yo Me puro yo hoy En vez de salvarlo Dale Ay, ¿qué encontré? Una linterna No me sirve para nada Una linterna Bueno, para algo debe servir Pero no tengo mucha idea Para qué Pará Hay otro colgado Voy a ayudar Yo quería encontrar vendas Pará No puedo buscar de nuevo Allá hay uno colgado Me estresas, Lau Lau egoísta Ay, es que no sé qué hacer No sé si ¿Qué es lo que más me conviene? Ay, no, no Se lo comió Se lo comió ¡Ah! Me mata Recuperar Recuperar Ah, me llevó Ay, miren Es la de la máscara Retorcerse Adiós 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 No Bueno Me quedo quieta No voy a intentar huir Solo una vez Solo una vez A ver No, no El 4% no está bien Ay, voy a dejar de ayudar Ay Me vino a rescatar Y le dio Por la espalda ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien que me ayude? ¿Alguien que me ayude? Nadie me ha ayudado Porque yo no le ayude a nadie Es que por la Sí Me ayudaron Corre Ah, me está curando Ah, me mató Recuperar Recuperar El que me vino a ayudar Terminó colgado Pobre Yo estoy en el piso Tratando de recuperarme No sé si me tengo que recuperar acá Ay, no O como que me tenía que arrastrar No sé, en realidad Retorcerse Adiós 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 Dale, zafá No Ah, está muy poco Lo hago Intento Espacio, 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 espacio No Viene la araña por mí Ah, porque es la segunda vez Que me cuelga A la segunda ¿Se acuerdan que decía? Dale ¿Puede ser que zafes Y aprieto mucho el espacio? O es mentira Lo hacen para que gaste La tecla Dale 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 Zafán Ahí Esto me desespera No está haciendo nada Esto Estoy pasando el rato Estirando la muerte Espacio, espacio, espacio Espacio, espacio, espacio Espacio, espacio No sé Está funcionando me parece Porque si no ya Ya me hubieran matado Hoy duré nada O sea ¿Nadie va a venir por mí? Espacio, 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 espacio Espacio Sí Ah, no Pensé que había sobrevivido Estoy pronta Esta misma pantalla O solo hay una pantalla Sí, obvio Yo también lo he visto Pero tampoco entiendo nada Claro Además que no es lo mismo Verlo que jugar O sea Yo lo he visto Pero Pero Nunca presté atención Nunca miré Por ejemplo Hasta el final de una partida Qué puntos ganan Qué cosas le dan Qué habilidades se ponen Esas cosas de habilidades Creo que nunca las había visto Entonces Está ¿Por qué estoy dando tantas vueltas? Sí, gente Vamos a ayudar Tomen pa' ustedes Miren, miren Vengo a ayudar Mal yo Pará ¿Por qué se fueron? Si yo vine a ayudarlos No entiendo ¿Por qué no se quedaron conmigo? ¿Vilkiller? No vienen Porque no escucho el corazón Ay, sí Ay, sí Lo escuché Me voy a ir Me voy a ir antes que me maten Esto es estrategia Estrategia Ay, no Le dio a una Ah, ah, está atrás mío Ah, ah, la isla Está herida No, no está herida Está bien Pará Ay, no puedo pasar por ahí Me está siguiendo Medio que a las dos Me voy a alejar así Y la sigue a ella O me está siguiendo a mí Distracción Alguien puso algo de distracción Me parece Agarró a una Ay, viene atrás mío Me viene Ah, me tranqué Porque estaba mirando Yo sabía Me tengo que curar Me tengo que curar Está, no me sigas más ¿Dónde está la otra? Seguí a la otra Pará ¿Y cómo? ¿No puedo tirar Todo esto al piso Para que se tranque? Una cosa decía Sí Y por qué ¿Por qué me sigue Todo el tiempo? Ay, no Me llevó la cabaña Me va a enganchar abajo Como vimos en el tutorial Por fin notó al asesino Y me llevó Bueno Me está doliendo esto Ay, ¿qué hace ahí? ¿Qué agarro? Otra arma Intenta huir Un intento Ah, no Esto no funciona Hoy me dijeron 4% ¿Qué me decía? ¿Cabeza? Le avisa el killer Ay, no llegó No le voy a pedir más ayuda A Lau Me vaya a hacer Que explose algo Ya le dieron Pero lo distrajo Mucho tiempo Es la cazadora Te tira Hachas Trata de esquivarlas No, no No voy a intervir Vengan a salvarme Gente Anímense Vengan Estoy en la cabaña Me agarro la araña Ah, no No puede ser Nadie vino por mí En esta partida ¿Te dieron cuenta? Yo puse toda la onda Es más No entiendo por qué Cuando fui al generador A ayudar Los demás se fueron ¿Será porque lo exploté? No te quitas vida Si tratas Está muerta ya Ay, qué malo Más Sí Sí Me salvó Go, 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 go Corre Ah, son re buenos Me encanta cuando me salvan Pará Preciso curarme ¿Alguien me cura? A ver amiga No venía atrás ¿Dónde está el cofrecito? El baúl El baúl Pero que no me dé la linterna O que no sirve Pará ¿Para qué sirve la linterna? ¿Sirve para algo? Porque hoy me dieron una linterna ¿Qué hago? Voy a intentar reparar esto Yo qué sé No sé Creo que los demás Están todos bien Ah Te puedo creer Nunca presto atención En la ruedita esa ¿Por qué la toqué antes? Está, basta Concentración Ahí estaba Prestando atención Escuché que apareció la ruedita Ahí, ahí Bien Hola Ah, no Vine aquí Corre, corre Lo escuché Lo escuché No te puedo Miren cómo me mira Me observa Hasta que me casa Adé, adé, adé Justo Ah, ya me pegó Ah, pará En los armarios Me tenía que esconder en el armario, ¿no? Uy, de ahí Es porque ellos son Pruy saben que cuando el generador explota Tienen que huir Ay, qué malo Ey, esa tiene una cajita en la mano Y yo, ¿por qué no? Si yo compré cajita también Ay, aparecimos todos juntos Me muero Voy a ayudar Dale, Laura, ayuda Ah, no hay lugar para mí No hay lugar para que yo ayude Me dejaron acá Red de carnada ¿Qué es esto? Mala gente ¿Y yo qué hago? Me voy ¿Me voy a otro generador? Ay, me están viendo los cuervos Ah, ahí está el killer Ah, no Es una persona, creo O es el killer Ah, escucho Escucho los latidos Pero No sé si era ese Ay, ya agarró a uno Ah, ahí está Ahí está Ahí está A ver Voy a esperar a que lo enganche Para desengancharlo Porque así como que no da, ¿no? Ay, por acá puedo subir Ay, mirá Acá está esto otra vez El tótem Lo voy a hacer mientras tanto Solo es tres por generador Busca otro generador Ah Son ofrendas Te incrementan los puntos O si no el killer Puede poner una ofrenda especial Que cuando te cuelga Te puede ejecutar O sea, matar De una ejecutándote Lo de antes de la partida Ah Bueno, hice lo de la ofrenda esa Me voy a ir a rescatar al amigo Que lo perdí Ahí hay uno Ando vueltas Ay, escucho, escucho el killer ¿Me escondo? Ahí está, ahí está Ahí está Me escondí, gente Me escondí No me vio No lo puedo creer Miren esa luna Qué divino Basta de distraerte Me escondí Ay, qué bueno Ay, no Están a los gritos ya Pará ¿Colgó a otro? Allá Pero hay uno colgado Me parece ¿Cómo hago para verlo? ¿Hay un mapita algo? Estoy dando vueltas por gusto Yo creo que hay dos colgados ahora No entiendo bien todavía Los ganchitos de ahí abajo O sea, ahí hay uno que sí Apareció un gancho Ahí está, ahí está Ah, no Voy a ir así Así no me ve Opa, funciona Estrategia, gente Estrategia Ay, no Me va a ver Ay, salí corriendo No, no, no Quédate agachadita Estrategia Tomá para vos Que no creías en mí Corré y desenganché al amigo Pero me falta uno El segundo que aparece ahí abajo El segundo compañero No entiendo ¿Qué significa eso? Porque no está colgado Lo salvé Lo salvé Lo voy a seguir A ver si lo puedo curar Ya que estoy Ya que estoy Full Acá, acá Ah, no Está ahí Está ahí Corre, Laura Me olvidé de apretar el shift Me voy a esconder de nuevo A ver si llego Vine atrás mío No voy a poder esconder ¿Me escondí? No, no me escondí nada Ven, después dicen Que no soy buena compañera Lo re escondí Le doy re salvé Digo Está funcionando Lo de... Ah, no Ya no Tendrías que Lo pear En los pales Eso es tipo Lootear Le hago una partida De forma Me se me dio tres Ve a salvar Cuando te cuelga ¿Te escondiste? Esa, Laura Eso estuvo cerca Cúralo ¿Qué dice? Fuiste mejor compañera Gracias Vas a probar ¿Vieron, no? Voy a intentar Vivir una vez Ay, me vas a salvar El que yo salvé ¿Vieron? Esto es trabajo En equipo Gente Ay, no Ya escucho Ay, no Pará Recién me salvó Y ya venís por mí Dale, recuperate No, me vas a dejar Recuperarme, ¿no? Ah, qué mala gente Y el otro Se está desangrando Se atrás Bueno Segunda vez Que me cuelgan Esta no Ah, la araña A ver si alguien Viene por mí Antes de que me mate La araña Sí, sí, sí Me rescata Ay, Dios Rebueno Con ese estamos Full, ¿eh? Full rescatándonos Ay, viene por mí Viene por mí Laura, corre Ah, no te puedo creer Pero así no es Puede jugar, loco Todo el tiempo viene No, no No es justo ¿Cómo quieren que sobreviva? Si viene todo el tiempo Apenas me descuido Está, ahora sí Me mató de una Mal Leard Face O algo así Él tiene una motosierra Es su habilidad especial Si te agarra con la motosierra Te tira de una Aunque estés curada del todo Una